La escalada de tensión en Ucrania es portada hoy en todos los periódicos de nuestro país. La cuestión catalana vuelve a ser noticia destacada en algunos medios. También se han hecho un hueco en la primera página, el incendio de Valparaíso y la alerta de la ONU sobre el cambio climático. Ucrania lanza una ofensiva militar contra los grupos rebeldes prorrusos. Con este titular abre hoy la edición del país, tras el anuncio ayer del gobierno de Kiev de una operación antiterrorista contra los activistas prorrusos. También son noticia el aplazamiento sin edíe de la sentencia del Constitucional sobre la ley del aborto a la espera de la reforma del gobierno, así como el retraso en el pago de las becas a los estudiantes. Para el mundo, el foco está en que los fiscales quieren endurecer las leyes contra la corrupción. El rotativo subraya la demanda de los fiscales de que sea considerado delito el enriquecimiento injustificado de políticos y funcionarios, así como la necesidad de un protocolo especial que proteja a los testigos de los casos de corrupción. La visita del rey al Golfo Pérsico para apoyar a las empresas españolas se hace también un hueco en portada. Un día más, ABC dedica su primera página al referéndum catalán, titula Rajoy última un plan europeísta para neutralizar el secesionismo. Según el presidente del gobierno, la cesión de soberanía a Bruselas hace innecesaria cualquier otra reforma constitucional. También La Vanguardia abre su edición del lunes con la cuestión catalana, aunque con distinto enfoque. Rubalcaba reactivará su propuesta de reforma de la Constitución. El diario barcelonés destaca sí mismo. Diez grupos optan a competir con Renfe por el AVE. La liberalización del ferrocarril de viajeros que exige la Unión Europea propicia movimientos empresariales. Goldman Sachs al asalto del gas español. Con este titular abre hoy la edición de expansión. Su filial, Redexis Gas, ha logrado un crédito sindicado de 300 millones de euros para realizar adquisiciones en nuestro país. BBVA, La Caixa y Popular se encuentran entre las entidades que participan en la operación financiera. También en primera página destaca hoy la entrevista a Luis Gallego, presidente de Iberia, quien habla de los planes de reestructuración de la compañía aérea. Rajoy dará trabajo a Navantia para lo que queda de legislatura. El economista destaca los 350 millones de euros que el gobierno destinará, a través del Ministerio de Industria, para la construcción de un barco de guerra. También en portada, México ofrecerá a España una alianza para invertir en Pemex. Repsol se postula como principal candidata. Terminamos el repaso de la jornada con 5 días. 15.000 tasaciones extras. Linde exige a la banca que revalúe garantías ante los test europeos. De esta forma se pretende dar cumplimiento a los requerimientos del Banco Central Europeo, que exige valoraciones posteriores al 1 de enero de 2013. También en primera página, la inversión pública cae hasta niveles nunca vistos en 50 años. El gasto en obra pública ha sido la partida más afectada por la política de austeridad. España ha pasado de ser uno de los países con mayor nivel inversor del sector público en la Unión Europea a situarse por debajo de la media. ¿Cómo tasas en obra pública? Gracias.